Buenas, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de Casortech. Los últimos meses he estado un poquito distraído y me olvidé de una noticia que ya pude escuchar en marzo cuando fui al Salón de Ginebra y me encontré a Lars de Todos Eléctricos y a Alejandro Pérez. Y es que BYD y MG, a través de otra empresa que va a crear, va a abrir 10 concesionarios en Suiza para vender ambas marcas chinas en Suiza, se planeaba que se abriese la primera filial y la página web y todo lo que tiene que ver más o menos en mayo. Hoy estaba tranquilamente paseando, bueno paseando no, estaba mirando un poquito lo que sería Instagram y TikTok y me hizo gracia de que me salió el anuncio del MG4 Eléctric. El año pasado cuando salió el MG4 en España, yo dije que este coche en Suiza no se comercializaba y que solamente podías importarlo a través de Alemania o Francia. Más que nada porque es un mercado bastante difícil para entrar, pero igualmente ellos confían, según propias palabras del director de MG4, de MG perdón, que tienen planeado vender en Suiza 1.600 unidades de vehículos de esta marca. Los coches con los cuales van a empezar a vender es el MG4, el ZS y otro coche que no me acuerdo de cuál era. Y a partir de después del verano entrará el Zivester y también el nuevo MG3, el híbrido. Interesante porque sobre todo los coches deportivos cabriolet, que suelen ser coches para hacer 100 o 200 kilómetros al fin de semana, pueden llegar a ser incluso interesantes en vehículos eléctricos, aunque en el caso de estos coches no puedes presumir de tubo de escape, pero si puedes presumir del diseño del coche. Creo que eso queda bastante evidente. Pero uno de los puntos más interesantes es que el MG4, si lo llenamos así fríamente, viene a hacerle competencia al Seat Ibiza, al Volkswagen Polo y al ID.3, al Volkswagen ID.3 que es eléctrico. Y en este sector los coches, el MG4 va a empezar a costar 28.990 francos, la versión estándar y la versión X-Power vale 39.000, la versión Luxury vale 38.000 y poco, casi 39.000 y casi 40.000. Pero es que si nos vamos al Dacia Duster, bueno, esto lo contaré después, si nos vamos al Seat Ibiza, parte a partir de 26.600 francos, una versión un poco más o menos que se vende aquí en Suiza, y en el Volkswagen Polo tenemos precios incluso superiores. Y si nos vamos al ID.3, el precio más barato de un ID.3 ronda los 36.000 francos. Por lo tanto, este coche puede llegar a ser muy atractivo como segundo coche, como coche ocasional, como coche para gente Nobel, gente que está sacándose el carné, o se sacó el carné. En Suiza se puede hacer prácticas con tu padre, con tu amigo, con alguien que tenga el carné más de siete años, no hace falta ir a la autoescuela para hacerse las prácticas, tampoco para el examen de conducción, no hace falta ir a la autoescuela para nada, siempre que tú aprendas lo que te piden en el código de circulación. Y esto lo hace bastante interesante porque, como digo, estos coches tienen un precio muy ajustado y son fáciles de entrar, puesto que estas empresas suelen pedir pocos requisitos, sobre todo si haces un leasing, para poder iniciar el leasing. Por otro lado, cuando entras en la página web TMG en Suiza, que como digo, se ha iniciado hace como un par de horas, porque hace un par de horitas nos empezaron a llegar anuncios de que la página web, si quieres comprar un coche, etc., ya sabéis Instagram, TikTok, Facebook, te salen anuncios, también en YouTube, y ha saltado de ser Polestar a ser MG, y como he dicho antes, también tiene pensado que sea BYD. Y BYD, pues deciros que, bueno, que puede llegar a ser también muy interesante porque también van a ponernos un montón de anuncios, puesto que ya vimos en el Salón de Ginebra el dinero que están dispuestos a invertir las empresas chinas para promocionar sus equipos, sus modelos. Si nos vamos a lo que sería un SUV barato, uno de los que más se ve por ahí es el Dacia Duster, el cual inicia aquí el precio más o menos en los veintipico mil euros, veinte mil, veintidós mil, veintitrés mil francos. El SUV más vendido en España, seguramente el MG, vale 17.990 francos. Es decir, tres mil francos menos que el SUV más barato del momento, y teniendo MG, incluso mejores resultados NCAP que el Dacia Duster. Por lo tanto, creo que se van a empezar a ver MG por todos sitios. Y como digo, para la empresa MG, el máximo copo que tienen pensado que pueden llegar a vender en este mercado, que como digo, es un poquito complicado, porque se mira mucho de comprar a la marca alemana, y bueno, a Tesla también, porque los Tesla Model Y vienen de Berlín. Puede ser que se haga coche del año para la gente. O sea, que empecemos a ver coches por todos los sitios. Las entregas son más o menos entre dos y cuatro semanas. Van a hacerle la competencia real a Tesla, que es capaz de entregarte, por ejemplo, un Tesla Model Y o un Tesla Model 3 en menos de cuarenta y ocho horas, porque hay suficientes en reserva. Eso mismo pasa con Volkswagen ID.4, ID.Bot, también con ID.3 y con otras marcas alemanas. Efectuando quizás BMW i5 y i4, que pueden llegar a tardar hasta uno o dos meses. Pero normalmente las entregas de los coches, de estos coches que se pueden vender mucho, son muy rápidas y me imagino que MG tendrá cuidado en hacer las entregas tan rápido como esas otras empresas que tiene de lado. Como puedo decir en este caso, Tesla y Volkswagen, que serán seguramente los que más vayan a sentir la entrada de MG en el mercado suizo. Nada más, amigas y amigos. Espero que os haya gustado esta clase de vídeos. Suscribiros al canal, dar un like y tengo otras redes sociales que podéis buscar en TikTok, en Instagram y me gustaría que me siguieras también por ahí.